Canta la murga, la duquesa de la mondiola. El tema de fotocopias solo nos trajo problemas. En los tiempos de mi abuela no existían esas cosas. Ella tomaba gaseosa, en el prín cocinaba, en la pileta lavaba. No había televisión nacional y peñarón. ¿Qué pasaba, Violetero? Solo se hinchara, se juntaban. En el tranvía viajaban, también en perrocarril, con cerveza de barril. La gente se emborrachaba, la chacón cargón usaba, sombrero como quitero. El hombre usaba yesquero y por la aina se ponía, disfraz de porquería. ¿Y cómo les quedaba, Violetero? Violetero, bien murieron. Alguno andaba en volanta, los que más gritas tenían. La onda todavía existía y se cuidaban las plantas. Era el tiempo de las mantas y del faro la mantilla. Se estrapaban las bombillas. Más la hierba era barata, el vinte era la pulata. ¿Y cómo era el aire, Violetero? Y el aire una maravillada. Pero seguro que sí. Mimeógrafos en la escuela, los diarios en las esquinas. ¡Extlataciones diarias! La vecina y jugar en la vereda, mucha comida casera. Todo era muy distinto, el clarete blanco y tinto. La lija, ¿no? Era el único vino que el jarabe derricinó. ¿Qué pasaba tarde? ¿Qué pasaba? Le movía tantito. ¿Y las abuelas, loco? Abuelas con muchos hijos, era una cosa corriente. Llenar el mundo de gente, con mellizos y trillizos. Hoy estarían un aviso de ser la secafadora. Y le dirían, señora, de sus trillizos hay duda. Usted es una madre pura. Ok, Violetero, ok. O uso fotocopiadora. No me diga, eh. Usted es una madre pura. Vamos, Tana. O uso fotocopiadora. Olé.